Muy buenas familia Basaquera, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos genial. Soy Basak, ya sabéis, y hoy os traigo un nuevo reto de comida. Esta vez ¿a qué me enfrento? Me enfrento a una ensalada de 4 kilos, concretamente. O sea, como veis, es esta ensalada que ya está aquí, preparada de una cadena de supermercados que tampoco voy a dar mucho, lo voy a hacer mucha publicidad, aunque todos sabemos cuál es. Entonces, como podéis ver, aquí hay 5 paquetes. Cada paquete son 400 gramos, o sea, aquí son 2 kilos de ensalada, pero es que además le voy a poner 2 paquetes de queso fresco, 450 gramos de palitos de cangrejo o surimi, como lo que hay que llamar. Le vamos a poner atún, que esto, para ser exacto, escurrido, estamos hablando de que son 600 gramos, o sea, 2 kilos de ensalada, queso fresco, 3 kilos, el surimi, 460 gramos, ¿vale? Ya llevamos 3 kilos casi y medio. Para acabar le vamos a meter salmón, esto, veis cómo está aquí, que son 380 gramos, ¿vale? Ya casi llevamos los, rondando los 4 kilos. Le pondremos un aguacate, mismo para darle un toque de frescura, ¿vale? Todo esto va a ser el reto de comida. Recordaros, suscríbete al canal, darle a la campanilla para estar atento de todo, seguirme en las redes sociales y acordaros que acepto tu reto. Para eso lo tienes muy fácil. Venir al vídeo este que te dejo aquí en la etiqueta, sígueme por las redes sociales y sigue las instrucciones. Ahora, sin más, nos vamos a cocinar. Preparamos la ensalada y comenzamos el reto. Pues ya estamos en la cocina a proceder a realizar nuestra super ensalada, nuestra mega ensalada, os lo recuerdo. Para eso empezaremos echando las ensaladas. Como podéis ver, he comprado un recipiente bastante grande para que me entre esta cantidad. A continuación echaremos el queso fresco. Os recuerdo que eran dos botes de medio kilo, por tanto, un kilo de queso fresco. El sal, que está buenísimo y le da un toque de frescura genial a la ensalada. Y después del jamón procedemos a echarle los palitos de cangrejo o el surimi, depende de la zona en la que viváis o se dice de una manera o de otra. Fijaros, el recipiente ya lo tenemos a reventar. Es una verdadera locura. Y una vez echado en los palitos de surimi, el chef Bassac os va a enseñar una manera muy fácil de pelar el aguacate. Como podéis ver, procedemos a pillar el aguacate. Lo partimos por la mitad, separando las dos partes. Una vez que tenemos el aguacate partido por la mitad, con una cuchara de postre, lo vamos introduciendo por el lado, haciendo un poco de presión, ir introduciendo la cuchara y como podéis ver, sale el trozo entero. Una manera muy fácil, muy fácil, muy fácil, muy sencilla de pelar un aguacate. Luego ya solamente falta partirlo en láminas, en mi caso, en cuadrados o como sea, y ya lo tenemos. Pero, por si no os habéis quedado como lo he hecho la primera vez, aquí va la segunda mitad. Prestar atención. Procedemos a quitar el hueso para eso. Damos un pequeño golpe con el mismo cuchillo en el hueso y procede a salir. Y si no, pues metemos la cuchara, hacemos un poco de presión y nos sale el hueso del aguacate. A continuación, introducimos la cuchara por un lateral, vamos haciendo un poco de presión, irlo metiendo, irlo metiendo, fijaros ahí como va entrando la cuchara, vamos girando el aguacate y sale de una manera casi automática todo el aguacate entero. Luego, con todo el trozo que nos ha quedado, procedemos a cortarlo en láminas o en cuadraditos y ya tenemos el aguacate listo para comer. Con ello, lo introducimos en nuestra super ensalada y continuamos echando más ingredientes que nos faltan. Esta vez, el atún y con todo esto le metemos el otro bote de ensalada que nos había quedado, lo había dejado ya expresamente para el final. Ahora sí, procedemos a dar por finalizada esta super mega ensalada. La alineamos con un poco de aceite, vinagre, le metemos un poco de sal y con todo esto, nuestra super ensalada la metemos en báscula y tiene un peso de cerca de 5 kilos de comida. Se me ha ido un poco la mano en las cantidades, pero ya lo veis ahí, cerca de 5 kilos. Bien, como podéis ver, ya tenemos aquí la ensalada lista. Cerca de 5 kilos de comida y sin más, no me entretengo y comentamos el reto. Recordad, seguidme por las redes sociales, en Instagram, suscribiros al canal y ahora irme dejando comentarios si queréis que lo voy a conseguir o no lo voy a conseguir. Bueno, pues ya estamos aquí narrando el reto de esta mega ensalada. Os recuerdo que tenía pensado que eran 4 kilos, finalmente salieron cerca de 5 kilos, para ser exacto 4 kilos 800 superamos. Una burra, os lo digo ya directamente, una pasada. Pero bueno, ahí estábamos comiéndolo poco a poco, fijaros el recipiente que casi no me cabía la ensalada. Pero ahí estábamos probándolo y como todos los retos, como siempre os digo, era cuestión de tomármelo con paciencia. Sabía que iba a ser un reto largo de tiempo, aunque aquí veáis, iba picoteando tanto los palitos de surimi como ensalada, los tomates cherry que me encantan, pero también sabía que tenía que tomármelo con mucha paciencia, no centrarme en comerme una cosa en particular, porque era un reto bastante largo, de hecho era un reto muy duro, tenía todo el rato en la cabeza el hecho de que eran cerca de 5 kilos de ensalada. Llegué incluso a pensar dónde había fallado los cálculos, de dónde me salía ese kilo de más, pero bueno, igual que pensaba eso, pensaba de que lo iba a hacer, de que lo tenía que superar. Ahí estoy, como siempre digo, al principio los retos siempre son fáciles, hay positividad al máximo y era cuestión de ir poco a poco. Aprovecho para informaros que acepto vuestros retos, ya sabéis que me gustaría recibir vuestras ideas de retos que os gustaría hacerme, para eso os dejo el enlace debajo del canal y os dejo una pestaña aquí arriba para que piquéis y vayáis a ver el vídeo en el cual os salen todas las instrucciones. Recuerda, acepto tu reto y si salís elegidos vais a recibir un pequeño obsequio de mi parte. Me pondré en contacto con vosotros por privado para que recibáis un pequeño detalle mío. Mientras veis el vídeo os recuerdo irme dejando en comentarios si creéis que voy a hacer el reto, si lo voy a superar, no lo voy a superar y todo lo que os parece este reto en cuestión. Ya sabéis que todos los leo, los contesto, así que no perdéis nada y vuestras ayudas, vuestros comentarios me vais a ayudar muchísimo. Os he de decir que estaba muy motivado, me salió realmente, es una ensalada muy rica, muy nutritiva, muy fresquita, el hecho de tener el salmón, el aguacate le da ese toque fresquito a la ensalada. Los surimi ya, para el que no lo pruebe o no sepa lo que es, está buenísimo. Una ensalada muy fresca, como os digo, muy fácil de digerir, lo único era 5 kilos y el saber que para nada tenía que correr. Es un reto para tomárselo con mucha paciencia, para no tener un tiempo mínimo. De hecho, recuerdo cuando plané de hacer este reto, que iba a ser un reto sin límite de tiempo. Primero, ya sabéis que no me gustan hacer retos con un tiempo predeterminado, a no ser que lo vea muy fácil y en el cual creas y sepa que lo voy a superar sin demasiado sacrificio. Pero como siempre os digo, mi canal va a ser un reto de grandes cantidades sin un límite de tiempo. La idea es disfrutar comiendo, disfrutar cómo se hace, comerme de grandes cantidades. Y este reto en cuestión tenía eso, una gran cantidad de ensalada sin límite de tiempo. Por tanto, sabía que iba a ser relativamente duro, pero ahí estábamos poco a poco, súper motivado. Os he de decir, había momentos que no sabía cómo ponerme, si seguir comiendo sentado, si ponerme de pie. Porque una de las cosas que tiene la ensalada, si os dais cuenta y si la piensáis, es que la lechuga no pesa. Son ingredientes que no tienen mucho peso. Entonces, abultan mucho, fijaros, este pedazo, bote del recipiente donde lo tengo, ahí están los 5 kilos. O sea, no sé por qué no lo había pensado, pero lo mismo cada cucharada que le pillaba, cada bocado que me metía en la boca, estábamos hablando de un peso mínimo. Por tanto, era muy cansado en el sentido de ir pillando muchas cucharadas. Y de hecho, creo que la pesadez de este reto es justamente esa, que te vas metiendo pocas cantidades, pequeñas cantidades, poco peso en la boca. Y de ahí deriva la dificultad de este reto. No había pensado en ninguna estrategia en plan de comer más cantidad, menos cantidad, cómo mirar de hacerlo. Fue un poco a lo loco, por así decirlo. Igual que hay otros retos que me planeo, me lo pienso antes cómo lo voy a hacer. Si voy a comer una parte primero, otra parte, lo voy a ir alternando. En esta no, intenté juntar ingredientes que me gustan, como es el caso de los pánicos de cangrejo, como es el queso fresco. El aguacate también le da un poquito fresco, pero no había pensado en una manera de comerlo o de hacerlo. Por tanto, la dureza empezaba a ser latente. Era una especie de no verse acabar el bote, os lo reconozco. Este refinente no veía que bajara. También, he de deciros, la ensalada se iba compactando. Era una cosa así un poco rara, pero bueno, era muy raro. No veía el fondo nunca, por más que removiera, por más que cogiera. No sabía cómo hacerlo para comer más cantidad o algo para hacer el reto, que al fin y al cabo es para lo que estamos aquí. Había veces, os lo reconozco, que sinceramente pensaba, vaya fregao que te has metido a pasar. He de decir que se me estaba completando más por el tema psicológico, por así decirlo, ¿no? De no ver el recipiente como bajaba, lo veía siempre igual de lleno. Luego ya me llegué a encontrar incluso incómodo, no sabía cómo ponerme, si sentado, de pie, no sé. Fue una cosa rara, pero bueno, por otro lado era que lo tenía que conseguir. No quiero daros un canal en el cual no hago los retos o no los supero, sino todo lo contrario. Aunque, bueno, también sé que van a haber retos que no los voy a superar. Pero no porque ya sepa directamente que no los voy a superar, sino por circunstancias. Pero siempre me enfrento a los retos sabiendo que los voy a superar y os los voy a subir aquí al canal para que los veáis y que disfrutéis viendo estos libros. Es por esa razón que os invito a que os suscribáis al canal. Me sigáis sobre todo por las redes sociales, ya sabéis, por Instagram, por Facebook, por Twitter. Porque en breve vamos a empezar a hacer cositas muy chulas, sorteo, y para eso me tenéis que sentir. Fijaros que aunque esté la cámara rápida, el bote va bajando muy poquito a poco, muy poquito a poco. Aquí apenas, casi llevábamos cerca de una media hora de grabación y fijaros lo poco que ha bajado el bote. Eso era un batacazo tremendo, o sea, psicológicamente era mortal. Ya no sabía de hacerle, sin meterle vinagre, sin meterle aceite, sal, removerlo. Porque, bueno, ya lo veis. El bote, el recipiente no baja. Pero seguíamos ahí. Pero como os he dicho antes, son cantidades que no pesan mucho. De ahí deriva la pesadez de este reto, que no pesa. Ahí donde lo veis, una ensalada, si os fijáis o si las coméis en casa, es una cantidad que no pesa mucho. Ahí no paraba de irlo removiendo, ir pillando también trozos que me gustaran. Recuerdo que el queso ya sabía como deshecho y era como una especie de pasta. Me acuerdo que estaba pensando la manera algo, alguna manera de diferir más rápido, de ver cómo poder hacerlo para acabarlo antes. A veces pensaba incluso que no lo iba a superar, por ese cansancio que tenía. Y reconozco que ya empezaban a hacerse muy duros cada bocado que metía en él. No sabía cómo hacerlo para ir más rápido o en qué podía superarlo la próxima vez, el próximo reto. Me costaba mucho, me acuerdo que ya me empezaba a costar mucho cada bocado. Por esa parte lo que más había era queso y eso en parte era lo que me daba fuerza, porque el queso fresco me encanta. Y al estar un poco metido por capas, aunque lo fui un poco moviendo, esa parte estaba más, era la zona donde habían introducido el queso. Pero había que lo iban moviendo para que se fueran remezclando los ingredientes. Como podéis ver, cada vez los bocados son más lentos. Eso era por la sensación de cansancio. También de hecho la fibra que tiene la ensalada que produce una especie como de llenado, pero es un falso llenado que digo yo. Como os he comentado antes, esta prueba es más dura mentalmente, más que otra cosa. Porque la ensalada es un producto llena, pero no llena en exceso. Y es una ensalada muy fresquita para la época en la que hice... Bueno, en verano que estamos aquí, ahora que es cuando he grabado este reto. No paraba de dar vueltas a ver cómo podía hacerlo para meter más cantidad de comida en cada bocado. Si sabéis alguna idea de hacerlo, dejádmelo en comentarios. Y próximamente voy a hacer otro reto con esas ideas que me habéis dado. Estaba que no sabía cómo ponerme, si sentado, si ponerme de pie o... O qué, la verdad es que de pie me encontraba más cómodo para hacer frente al reto este. Y por la cabeza, bueno, se me pasaban mil cosas. Mentalmente miraba de estar fuerte y probar mil maneras de... Bueno, pues de acabarlo, de llenar más el tenedor, de llenar menos. Aunque también os reconozco que llegado a este punto ya se me estaba haciendo muy pesado, muy pesado, muy duro. Porque no veía el final del bote. Os he de decir que muchas veces en los retos en los que me he enfrentado, el último empujo, el último achuchón que tu cuerpo necesita es ver justamente que te falta poco. Eso te da como una fuerza extra para conseguir superar el reto. Y en este momento era justamente lo que me faltaba. Ese pequeño empujón de ver que estaba superando el reto, que me faltaba muy poco. Y en este caso no lo veía, porque, bueno, ya veis el bote, que casi no se vacía. No sabía cómo afrontarlo, lo he de reconocer, no sabía por dónde continuar. Bueno, seguir fácil, ir metiéndote bocados e irte metiendo cantidad. Pero no sabía la manera de hacerlo más rápido, de hacer mal. Que no me costara tanto, porque en este momento ya me costaba mucho, mucho, mucho. El cansancio era extremo, era una verdadera pasada. Pero es que no veía el bote que vaciara, se vaciara. No sé cómo lo veis vosotros, pero no veía. No veía un ritmo constante, no veía que se fuera vaciando a razón de las cantidades que me iba metiendo yo en el cuerpo. Y eso me hacía durísimo, durísimo, durísimo. Como no os podéis hacer una idea, lo duro que se me hizo este reto. Os recuerdo que os suscribáis al canal, le deis muchos likes, porque eso me ayuda a ir creciendo, a tener mejores, más ideas, a seguir trabajando en hacer vídeos que los disfrutéis. Y sobre todo, dejadme en comentarios qué os está pareciendo este vídeo. Qué os parece la manera nueva de edición que tengo, de daros aquí mi voz que no... Lo que sea, dejádmelo en comentarios, suscribiros al canal, compartir este vídeo por vuestras redes sociales, por vuestros amigos, por vuestro puesto de trabajo en el colegio, por grupos de WhatsApp. Lo que queráis ir compartiendo. Fijaros como casi ni puedo comer, tardo mucho en meterme otro bocado en la boca. Y era duro, duro, duro. Os lo recuerdo, dejadme en comentarios la manera en la cual afrontaríais vosotros este reto. Esos comentarios, ya sabéis que los miro todos, los contesto y ya de paso me vais a ayudar para el próximo reto, afrontarlo de una mejor manera. Así que no os cortéis y dejadme en comentarios. Y decidí parar, decidí tomarme un tiempo, mirar de pensar qué hacer, cómo seguir afrontando este reto. Se me estaba haciendo muy duro. Y como ya os he dicho varias veces, jugar con mi cuca, ya sabéis que cuca es mi perra, mi compañera. Pero en este momento necesitaba reflexionar, a ver qué hacer ante lo que me faltaba de ensalada, ver el bote medio vacío, notar ese pequeño empujón que me hacía falta para afrontar esta cantidad. Pero bueno, al final, la decisión fue esta. Bueno amigos, no está pensando mucho, mucho, pero lo dejo aquí. Ya sabéis de que es un canal en el cual la idea es disfrutar de la comida en grandes cantidades, pero disfrutándola y para nada sufrir. Y como podéis, como habéis visto, ya la última parte era súper complicada. Os reconozco que se me ha ido un poco la pelota, porque calculaba que serían unos 4 kilos, pues saldría más o menos unos 4 kilos, unos 4, 800, casi 5 kilos que han salido. Vale, pero bueno, lo que siempre digo, nos vamos a cocinar, pesamos la cantidad que queda y ya veis qué. Y ahora para dar punto final a este reto, si bien he de decir que ha sido duro, se puede decir que ha sido medio reto superado, porque aquí veis el peso final, un kilo 95 gramos. Si a esto le quitamos los 4, 840 gramos del comienzo, nos da que, bueno, pues ha sido cerca de los 4 kilos de comida. Por tanto, podemos decir que ha sido un reto superado. Y ahora, sin más, os invito a que os suscribáis al canal picando en este enlace de aquí. Y sigáis disfrutando de mis vídeos picando en este otro enlace que os dejo aquí abajo. Y ahora sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.